No te canto en tu camino No te canto en tu camino Que el arte se lleve y se ha olvidado Que esta bendita manera Si me encuentro refriado Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Y fue anoche en un salón Que aunque parezca mentira Fue como un desfacio Fíjate quién lo dirá Fíjate quién lo dirá Fue como un desfacio Fue como un desfacio Fue como un desfacio Demostrando mi alegría Que hoy me tiene aquí conmigo Dame aliento, madre mía Va a cumplir mi cometido La verdad es la fuerza de mi vida Fue como un desfacio La verdad es la fuerza de mi vida Para cumplir mi cometido La verdad es la fuerza de mi vida Para cumplir mi cometido La verdad es la fuerza de mi vida Fue como un apretado Fue como un desfacio La guerra, la sigo ayúdola. La guerra, la sigo ayúdola. Que haya país, no haya guerra, tiene que resplandecer. Tú eres la reina en la tierra, reina en el cielo también. La guerra, la sigo ayúdola. Reina en el cielo también. Tú eres la reina en la tierra, reina en el cielo también. Virgen, ya voy a parar, que salga tu profesión. Después ya te canto mal, contanos tu bendición. La guerra, la sigo ayúdola. 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 La guerra, la sigo ayúdola.